Como por ejemplo, voy a prender mi micrófono para recibir a nuestra señorita Colombia, Catalina Roballo. ¡Hola! ¡Qué rico volver a estar aquí! Cata, bienvenida. Ah, hermosa como siempre. Como señorita Colombia no habíamos tenido el gusto de tenerte. No, es mi primera visita como señorita Colombia. Bienvenida, ¿cómo estás? Pero ya estabas atrasada, ¿eh? Estabas demorada. Siéntate. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué te tomas? Agüita, café, aromática. Café colombiano, como el otro Juan Valdez. Pero si uno nunca sabe, no me regañe. No, no es cualquier café, ¿no? Es cualquier café. Además, con la presencia también que hemos tenido hoy aquí en Juan Valdez y ahora con tu presencia, Cata. Qué rico que nos estés acompañando. ¿Cómo vas, Reina? Bueno, muy bien, feliz. Llevo tres meses con mi título de señorita Colombia. Súper agradecida con Dios por tener de verdad este privilegio tan grande que es representar el país. Yo siempre he dicho que ser señorita Colombia no significa solamente ser la embajadora de la belleza de la mujer colombiana, sino también ser la embajadora de las costumbres, de la idiosincrasia y de la cultura tan linda que tiene este país. Así que el trabajo es bastante grande porque, bueno, cosas lindas para mostrar de Colombia nos sobran. Entonces, bueno, orgullosísima y tener la oportunidad de visitar tantos rincones de Colombia y de verdad llenarnos de toda esa cultura me tiene muy, muy feliz. Vamos a hablar enseguida de tu trabajo por dentro y fuera de Colombia. Pero yo quiero aprovechar también que estamos aquí con Kenji porque una parte de tu conferencia habla en particular de las mujeres colombianas, de la tenacidad, de la berraquera, de las mujeres de nuestra raza. Sí, bueno, la mujer colombiana es apreciada y admirada mundialmente. Pero cómo me gustaría que conocieran también a aquellas que están en nuestros barrios y sacando adelante tres niños. Son heroínas increíbles. Lo dejan a uno sin palabras, por eso que enfrentan día a día y sin embargo cuando uno visita estos hogares tienen una sonrisa, un abrazo y le dan a uno lo mejor. Son heroínas. Nuestras mamás, nuestras abuelitas, nuestras mujeres son sencillamente increíbles. Kenji además es todo el amor para sus hijos, para sus esposos, para sus familias. El amor para madrugar, a dejar un desayuno y un almuerzo hecho, para ir a trabajar. Para llevar a los niños al colegio. Exactamente, porque es que, pues a diferencia de hace unos años en los que las mujeres nos quedábamos en la casa, cuidando la familia, cuidando los hijos, hoy por hoy no solo tenemos esa misión, sino esa otra también de trabajar, de tener una profesión, de tener otras actividades. Entonces yo comparto también esa percepción contigo y yo creo que las mujeres colombianas somos unas duras y echadas para adelante. Y yo creo que Kata también ha tenido la posibilidad de compartir muchas experiencias con estas mujeres incansables todos los días. Claro que sí, bueno, orgulloso obviamente de ser mujer y de representar este género. Pero lo que dice Kenji, bueno, además de toda su filosofía, que quiero reconocértela, de ese pensamiento tan lindo y de esa motivación tan grande, el sentido de pertenencia que debemos tener todos los colombianos y de verdad de pensar que las cosas están bien. Uno es el que se hace realmente los problemas y las tragedias. Pero bueno, con las mujeres colombianas es un trabajo inalcanzable para nosotros con el concurso nacional de belleza. Y es un trabajo de unas heroínas silenciosas que trabajan día a día por sus familias, por sus trabajos, por sus proyectos personales, sacrifican cualquier cantidad de cosas para el bienestar de muchísima gente y de verdad es un reconocimiento que está en el corazón de todos nosotros para dárselos a todas estas mujeres que se lo merecen. Eso es cierto, eso es cierto. Maravillosas. Son lo mejor que ha caído sobre la faz de la tierra. Ah, eso sí. Dilo tú. ¿Ah? Dilo tú. Kenji se quedó con una colombiana. Si no, que lo diga el papá de Kenji, que se vino para acá y se casó con una rosita de mago. Si no, miren, Kenji se quedó con una colombiana. Enseguida nos cuenta esa experiencia porque si no estoy mala, además la conocí en Japón, ¿cierto? Cuenta bien ahora. Mientras tanto, Mónica, a mí tiene algo importante para decirme. Mónica. 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 Bienvenido. Mónica. Sí subiótile por ahí nos estaba viendo desde venir a ver aquí. Y es el video de Kenji. Claro, de la comida, de la falta que le hacía la tabla y el o es colombiano y todo, pero muy bien. Aquí estoy porque también son ideas de esas personas que extrañan también a veces a Colombia cuando estamos por fuera, cuando estamos de gira, cuando estamos en Europa, cuando estamos en Estados Unidos, pero hace parte de todo extrañar y cuando uno extraña ama más lo que tiene, ama más lo que posee. Mauro, pero que además de extrañar también tú como músico, Cata como representante de la belleza de las mujeres colombianas tiene una misión muy grande, parte de la misión que hablaba Kenia hace un rato y es de pronto de limpiar un poquito el país por dentro, de mostrar lo bueno que tenemos. Barrer la casa. Exactamente, pero además para mostrarse la linda no solo a los mismos colombianos sino al mundo entero. Total, porque yo creo que nosotros somos como una especie de embajadores y nos toca no solamente limpiarla adentro como tú dices sino por fuera decirle a la gente que Colombia es un país lleno de muchas otras cosas. Nosotros cuando vamos a tocar, yo digo personalmente, la gente nota totalmente la tranquilidad que hay en el país, nota totalmente la frescura con la que nosotros crecemos, una cultura única, una cultura rica en muchas cosas. La percusión colombiana nos hace volar y a la gente que nos ve en otros países dicen Colombia es súper rica en otras cosas que hay que rescatar y nosotros los músicos nos encargamos de eso. Claro que la belleza, la música, son embajadores también en el mundo. Son embajadores, embajadores. Y saben que también es muy importante, siento que lo que dicen es muy cierto porque además de ser los embajadores de nuestro país por fuera, somos los embajadores por dentro y tratamos de construir el sentido de pertenencia que de pronto nos falta. Y que de pronto no valoramos lo suficiente lo que tenemos porque como lo vemos a diario, de pronto de verdad no apreciamos todas las riquezas en todos los aspectos que tiene este país. Entonces nuestro trabajo que además de viajar al exterior y representar lo que somos en el exterior, también tenemos un trabajo muy muy lindo con Colombia que es viajar precisamente por todo Colombia. Y sentirle y darle a todas esas personas colombianas ese sentido de pertenencia, de mostrarles lo hermoso que tenemos, la cantidad de cosas maravillosas en cuanto a la fauna, la flora, la riqueza de las personas que siento yo que es la mejor riqueza que tiene nuestro país. Esa calidad humana que de verdad nos invade el corazón a los propios y a los extranjeros. Nos tocó a todos manos a la obra porque Kenji lo que necesita es muchas manos, una mano más una mano, no son dos manos sino son muchas manos. Y aquí estamos todos para apoyar una de esas maravillosas cosas que hace Kenji en Ciudad Bolívar y que muchas personas y muchas fundaciones necesitan, que no solamente es el tema de la ayuda material, sino el tema de sentarse con la gente, hablar con ella y darle como también un poquito de cariño, de calor humano, ¿no? Sí, la meta es que en sectores como Ciudad Bolívar y muchos así como Colombia, no se haga de la miseria una empresa, de generar pesar, porque somos pobres, porque nos falta, no. El extranjero sabe que somos ricos, por eso viene y invierte. El que no sabe que somos ricos es el mismo colombiano, nosotros. La meta es que sí necesitamos ayuda, pero no con pesar, con dignidad. Necesitamos más ayuda de mentalidad. Nuestra pobreza es un tema de mentalidad. Siempre me dicen, ¿usted vive en Ciudad Bolívar? No, yo no vivo, yo soy de Ciudad Bolívar. Tenaz, ¿no? Muy duro. ¿Duro qué? Pues mucha pobreza. Uno de los sectores que más ingresos le genera a Bavaria y a las empresas de cerveza es Ciudad Bolívar. Entonces, pobreza, pobreza, hay mentalidad de pobreza y esto es lo que nos afecta. Hay también pobreza y agradecemos y necesitamos que continúe la ayuda, pero necesitamos capacitación. Que las personas se sientan orgullosas de ser de Ciudad Bolívar. Somos Ciudad Bolívar, somos más los que aportamos que los que aportamos negativamente en nuestro país. Sí, sí, es verdad. Ese es el mensaje más claro que puede uno tener, ¿no? Sí, sin duda alguna. Mauro, otra cancioncita antes de que empecemos a hablar aquí. Vamos a hablar ahorita del amor. Yo quiero que Kenji nos cuente un poquito la historia de esa colombiana con la que se casó y conoció en Japón, paradójicamente. Pero también, ¿qué pasa con esos japoneses que llegan a Colombia y no sé si se enamoran de estas mujeres lindas colombianas? Pues yo, para Colombia, le haría esta canción, que es unión de país. A veces me pregunto si en verdad hay algo que nos diferencia entre fronteras. A veces me pregunto en realidad si haber nacido al sur del norte tanto nos aleja. Será la misma luna que voy a hallar las mismas esperanzas que nos llevan a soñar. Me temo que no hay nada diferente, es cuento de la gente, somos uno y nada más. ¿Qué será que a veces nos perdemos siendo ríos que se van a un mismo mar? Con las palmas. ¿Será que poco a poco nuestras voces se podrán juntar? ¿Será que por amor nuestras barreras caerán? Tal vez a son de la guitarra, al canto de la gaita, al ritmo del tambor. Tendremos una misma tierra y una Colombia mejor. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Esa era? Ya tenía el reservado en ese momento. ¡Hombre! ¡Está buenísimo! Es una canción que nos trata de unir a los países y a los seres humanos. Cada día estamos más lejos, cada día nos alejamos más y cada día estamos pensando más en nuestro propio bien y nos olvidamos que tenemos hermanos y es una canción para concientizar. Eso es cierto. Pero gracias a Dios existe la tecnología. Gracias a Dios. Y los satélites que tiene el canal Caracol. Le voy a hacer una invitación. A la señorita Colombia, mejor dicho, llevarla hasta la casita de ella. Ya bien. Porque nos va... Y a ti también, compadre. ¡Nos vamos a Cali! ¡Sí, señor! Ahí está, Anilé, cómo amanece la Sultana del Valle. Sí, mire, de azul. Muy orgullosos amanecemos en la Sultana del Valle precisamente por tener este tema de hoy que realmente nos hace sentir orgullosamente colombianos. Catalina, yo sé que ya va a sentir una envidia horrible de las imágenes que ver a continuación y va a tener unas ganas de venirse para Cali, para esta ciudad que tanto nos aporta a los colombianos. Y precisamente, bueno, yo necesitaría medio programa para mostrar lo que tiene el Valle, pero voy a comenzar con algo espectacular y es mostrar...